¿Amor o amistad? Otra vez le pusieron el cuerno. Le voy a pegar donde más le huele. Mamá de mi corazón, dime. Es encantador. De verdad, ya me tienes harta con tu religión montano. ¡Harta! Ya no puedo más. El corazón tendrá que elegir. Con permiso, charlita. Tenemos que hablar. ¿Qué pasa con nuestra relación? ¿Tú eres mi enamorada? ¿La novia de mi mejor amigo? ¿Qué? ¿No te gustó la idea? Rebelde. Este lunes después de Tierra Amarga. Tú nos ves. Caracol TV. ¡Gracias!